Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a este análisis de la construcción del puente Clark en Estados Unidos. Vamos a hacer entonces un análisis de este video. A lo largo del video vamos a ir mirando ciertas palabras claves que se dicen en el mismo y los cuales nos llevan a un concepto específico dentro de la gestión de proyectos. Mi nombre es David Rivas y hoy voy a tener el gusto de comentar acerca de este caso bien particular en la construcción de proyectos. Vamos entonces a pasar a nuestra etapa. Vamos a analizar la presentación. Esta presentación pues está conformada por el informe y adicionalmente esta grabación para poder entender un poco mejor el informe. Bien, el caso Clark Bridge. Lo primero es entender el concepto o el contexto en el cual estamos nosotros justo ahora. Vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, dentro del video tenemos las primeras palabras claves y es que este proyecto se hizo, necesitaba habilidades expertas en ejecución de proyectos. Esto lleva a que una persona que vaya a trabajar o una empresa o un equipo o un consorcio que vaya a realizar un proyecto de este nivel tiene que entender toda la terminología que se utiliza en proyectos. Es decir, debemos estar enmarcados dentro del alcance, el tiempo y el costo. Acá debemos definir cuál era el proyecto. Realmente el proyecto era integrar a Illinois, el Alton como tal, con Missouri. Y para eso necesitábamos un producto. ¿Por qué? Normalmente en todos los proyectos tenemos una justificación. De hecho, es común que en proyectos como por ejemplo proyectos de tipo petrolero existen soportes como el DCD, documento soporte de decisión, que realmente es una justificación de por qué se hacen los proyectos. Entonces, bajo ese criterio, una de las justificaciones acá es que el puente que se tenía, el puente que se llamaba Old Clark, ese puente pues se había convertido en un cuello de botella. Entonces, el alcance general del proyecto es crear un producto que permita unir estas dos ciudades. En este momento hablamos de un puente. Tal vez dentro de muchos años en el futuro no existirán los puentes, habrá tal vez teletransportación, lo que sea, pero realmente en este momento por eso hay que diferenciar entre el alcance del proyecto y el alcance del producto. El alcance como producto es un puente. El tiempo de tres años a cinco meses y el costo 86 millones de dólares. Entonces, vamos a analizar a medida que va avanzando el proyecto o este video, vamos viendo algunas cosas. Segunda palabra clave. Técnica de programación efectiva. Es decir, aquella persona o aquel consorcio que vaya a trabajar con este puente o cuando se trabajan con estos puentes o con estructura en general, infraestructura en general. Lo primero que nosotros hacemos es un análisis de opciones. Muchas veces en esta fase hablamos de visualización, de ingeniería conceptual. Luego desarrollamos el diseño. Aquí llevamos con, digamos, un diseño más sólido para efectos de este puente. Pues se decidió que era un puente con estas características. Allí normalmente estaríamos en una fase básica, en un fit. Por supuesto que tiene que haber todo un componente de procura. Se menciona en el video también el tema de, pues se tuvieron que comprar barras de acero y todo lo que se tenga como insumo para esta infraestructura. Hay que validar la información. Normalmente eso se hace una vez que ya hemos comprado, que ya hemos diseñado. Tenemos que validar si lo que llegó realmente fue lo que es lo que nosotros necesitamos o si hay algunos planos que necesitan todavía alguna justificación. Y por último, la fase de construcción. Entonces, una empresa especialista debe entender la técnica de programación efectiva o cómo vamos a programar de manera efectiva. Y en todo caso, como gerente de proyectos, tenemos que manejar todos estos conceptos. Segunda o tercera palabra clave que encontramos en el video. Organizar las tareas en orden apropiado. Cuando nosotros manejamos un proyecto, existe un concepto que es el de estructura de partición de trabajo o la EPT. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con ese EPT? Algunas de esas cosas son establecer una subdivisión de ese trabajo, establecer un orden lógico de ejecución. Y esto es típico de proyectos de infraestructuras, de ensamblajes, de edificios. Y este documento es lo que se conoce como un método de statement. Cuando yo voy a armar un equipo muy grande, cuando voy a hacer tal vez un ensamblaje de una estructura muy grande, tiene que haber un orden lógico para armar, no a nivel de planificación solamente, sino también de constructibilidad. Eso es lo que enmarca ese método de statement. Por supuesto que dentro de esa organización de las tareas, tendremos nosotros ver si las tareas las van a hacer los contratistas, los subcontratistas. Y adicionalmente, pues evaluamos si vamos a comprar elementos prefabricados o no. Estos son elementos de tipo shop que se hacen en taller. Y los elementos que se van a construir en sitio o los elementos de tipo field. Entonces, un puente de estas características yo podría dividirlo. Obviamente, esto es algo muy generalizado, pero yo podría crear una estructura de partición de trabajo con un equipo que se dedique a las columnas, un equipo que se dedique a la vialidad y un equipo que se dedique al tensor o a los tensores. Si yo estas tres divisiones les doy un número, la estructura de partición del trabajo podría partir de algo como esto. EPT, columna 01, vialidades 02 y tens 003. A partir de aquí, yo tendré entonces equipos de trabajo, contratistas de columnas, líder de columnas, obreros de columnas, tendré todo ese equipo de trabajo. Equipos de vialidades, líder de vialidades, subcontratistas de vialidades. Y de esa misma manera, estarán tantos grupos como grupos haya creado la estructura de partición del trabajo. ¿Qué permite la EPT? Permite a los gerentes estimar de una forma más acertada. Vamos a seguir viendo algunas palabras claves que encontramos en este video. El diagrama de GAN. El diagrama de GAN, específicamente la palabra clave en el video es la programación, se convierte en un elemento vital. Por supuesto, era un proyecto muy grande, donde atrasarse o tenía una penalización. Cuando vemos el ciclo de vida de ese proyecto, pues en esa fase de planificación tenemos que ser bastante certeros. Y allí utilizamos esta herramienta llamada diagrama de GAN. Lo interesante del diagrama de GAN es que el diagrama de GAN permite no solamente mostrar las tareas, sino también representar su duración en el tiempo y adicionalmente sus precedencias. No todas las tareas se hacen una detrás de otra, ni todas comienzan a la vez, ni todas comienzan fin, estar, como normalmente se le dice, o fin, fin, o inicio, inicio, o estar, estar. Esto es una, digamos, un vocablo o un lenguaje que típicamente hablan los planificadores. Entonces, el diagrama de GAN nos permite visualizar la precedencia y el tiempo de esas tareas. Vamos a seguir analizando. Hay otra palabra clave que está en el video y nos dice que cada contratista tenía que presentar diagramas de GAN con sus informes de avance. Y voy a aprovechar de hacer mención también de una situación que ocurrió durante la construcción. El concreto no pasó las pruebas de calidad. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos realizando un análisis o una obra de esta magnitud y cualquier proyecto, nosotros vamos a tener una curva estimada de avance de cómo debería moverse el proyecto para saber cuándo inicia y cuándo completamos el 100% del proyecto. En este caso, se supone que la curva azul es cómo debería moverse el proyecto. Pero cuando nosotros iniciamos los proyectos, podría pasar por condiciones climáticas, por errores, por alguna falla, pues que el proyecto empieza a despegarse o a separarse de esa curva del avance planificado y empieza un avance real y ese avance real es esta curva roja que tenemos acá. Entonces, esos detalles de grúas que se voltearon, de ciertos problemas con el concreto, todo eso va creando desviaciones y esas desviaciones son perjudiciales para los proyectos. ¿Qué más pasó durante esta construcción? Durante esta construcción, nos dice el video, pues que cuando hay tanto en juego, una programación exacta puede ahorrar millones de dólares. Y es aquí donde entonces entran en juego las palabras PERD y CPM. PERD, acá tenemos el significado en inglés. Y este método de la ruta crítica, el del CPM, nos permite estimar con una mayor precisión. ¿Y por qué? Porque en este caso utilizan dos tipos de estimados de tiempo. Métodos determinísticos, y en este caso los utilizamos cuando se puede establecer el tiempo con una precisión razonable. Me explico cuando, por ejemplo, tenemos una producción de un elemento que se fabrica en serie y ya lo he hecho tantas veces que sé que me toma, por ejemplo, 10 minutos fabricar un producto. En ese caso, puedo determinar de forma precisa cuánto tiempo necesito para ese elemento. Pero, en el caso, por ejemplo, de los izamientos, yo puedo estimar aproximadamente en cuánto tiempo voy a tener listo el izamiento. Pero si llueve, si hay una ventisca, si por alguna razón algún repuesto falla, si alguna certificación no está en orden, eso podría trazarse. Entonces, los tiempos que se estiman en el caso de izamientos son aproximados. Para ello, entonces nosotros allí hablamos de que ese método, cuando no tenemos tiempos que sean certeros y seguros, el método se considera probabilístico. ¿Qué pasó adicionalmente? Después que todo iba muy bien, y es lo que nos narra el video, que llovió, llovió y llovió. Y esa lluvia creó una inundación. Esa inundación, por supuesto, atrasó el trabajo, y es aquí donde utilizan un método conocido como crashing. El crashing es una técnica utilizada en la gestión de proyectos con el objetivo de acortar la duración del proyecto. Ahora, pero no es acortar simplemente sin terminar. La intención es buscar qué herramientas o qué estrategias puedo tomar para que el proyecto termine tomando algunas consideraciones que antes no había tomado. Allí es cuando empezamos a ver que proyectos empiezan a trabajar turnos de 24 horas, tres grupos de 8 horas. Para el caso del Clark Bridge, se utilizaron 16 horas. Otra cosa son, se conocen como CMOPS, las operaciones simultáneas. Las operaciones simultáneas son riesgosas, porque cuando tú estás trabajando con muchos grupos a la vez, hay mayor probabilidad de crear accidentes. Sin embargo, cuando se tienen estos casos donde tenemos que aplicar crashing, es necesario trabajar con operaciones simultáneas tomando unos cuidados adicionales. Podemos incrementar los recursos del proyecto, inyectar más dinero, podemos también, digamos, disminuir costos en aquellas etapas que no sean prioritarias del proyecto y que no se necesiten en una primera fase. Entonces, todo esto va a formar parte de esas estrategias que se tomaron durante esa construcción del puente. Este recuento de este video de YouTube realmente es bastante interesante para entender la gestión de proyectos. Y quiero dejarles una última palabra hablando de puentes. Procura construir puentes que lleven a tus logros. Evita construir esos muros que detienen tu camino al éxito. Muchísimas gracias. Soy David Rivas y si quieres terminar de ver el video en YouTube, pues te voy a dejar el enlace por acá para que puedas analizarlo tú también en función de la experiencia. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias.